¡Buenos días! Muy buenos días querida audiencia y sean bienvenidos una vez más a Buenos Días Guinea. Hemos empezado un día totalmente aquí, mira, para calentar los motores con música, con ritmo y sobre todo con muy buen humor. Sabemos que muchas veces los lunes empiezan un tantito grises y más este que empieza un poquito goteando. Así que hemos querido pues empezar la mañana con algo de ritmo para calentarla un poquito más. Una vez más, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Buenos Días Guinea. Muchísimas gracias por haber elegido una mañana más este canal y sobre todo este vuestro programa. Muchísimas gracias de antemano y esperemos que estén dispuestos y preparadísimos. Igual que nosotros para recibir la mañana de hoy y sobre todo las dos horas que nos toca estar juntos. Jesús Caetano, muy buenos días. Buenos días, Rusmila, buenos días. Una vez más audiencia y gracias por la fidelidad que tienen con nosotros cada mañana. Hoy vamos a afrontar las dos horas con diferente temática, un poquito para allá, un poquito para acá, pero la intención es que ninguno se salga a lo largo de las dos horas que vamos a estar en antena. Y como siempre empezamos haciéndoles saber de qué manera pueden ponerse en contacto con nosotros. Así es, y lo primero siempre es el número telefónico que es el 555-56-7565. Pueden enviarnos mensajes para saludar a un ser querido, para saludar a alguna que otra persona. Aquí en Plató o en su defecto, pues para interactuar con nosotros en lo que va a ser el tema del día. Recuerden, llevamos bastante, pero bastante tiempo hablando aquí en Buenos Días Guinea de lo que será el aniversario. Si quieres saber más sobre este grandísimo día que está aquí a la vuelta de la esquina, pues quédate para lo que va a ser el tema del día. Te aseguro que será súper, súper interesante. Desde luego. Oye, que de paso, vete poniéndote las pilas para que te lleves uno de los premiazos que estamos teniendo para lo que va a ser el aniversario de Buenos Días Guinea. Pero con todo, ¿cómo podrías hacerte con uno de esos premios? Pues una de las vías, uno de los canales es visitarnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, como en Instagram, en TikTok y así también seguirnos a través del YouTube. Sí, claro, pero hay una cosa que tienen en común las tres cuentas, es que se llaman de la misma manera. Buenos Días Guinea 2.0. Usted se suscribe a una de las cuentas y te vas informando de qué hacer, cómo hacerlo para poder llevarte alguno de los premios. Pero yo ya te anticipo aquí, aunque alguna persona no esté totalmente de acuerdo, ¿qué es lo que te puedes ganar? Una habitación, una noche de hotel con todo incluido. Todo incluido. Qué envidia me da ese ganador. Pero en fin, usted nos busca en Instagram, en TikTok o en Facebook, así mismo en YouTube, con Buenos Días Guinea 2.0. Lo mismo puedes hacer siguiéndonos, bueno, no puedes interactuar con nosotros a través de la página web, pero ver todo el contenido de Asonga Televisión sí puedes hacer. Buscas en www.asongartv.com. ¿Qué vas a hacer? Vas a ver todo el contenido de esta casa, que sí, Rosmila. Así es, se va a encontrar con todo el catálogo de programación de tanto Asonga Televisión como Asonga Radio. Así que puede encontrar ahí sus programas favoritos de la radio, esos deportes con Maritere, esas mañanas con Ronnie Boricó y Chico Cosmopolita, Rizzo Nolforte, Asonga, mira, Asonga Gospel, cualquier programa que te guste muchísimo de esta casa, puedes encontrarlo ahí en la página web. Y también tenemos la parte, la parte escrita. Alguna noticia que te haya interesado en particular, ve a Asonga web y podrás encontrarla ahí, redactarla con los mejores detalles, y sobre todo en la manera más clara y concisa posible. Y también estamos disponibles, tienen disponible lo que es nuestro correo electrónico, que es buenosdiasguinea.asongatv.com por si quieren hacerle, pues, ya saben, como siempre, una dedicatoria súper mega especial, algún que otro ser querido, a tu media naranja, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermano, a quien usted quiera, simplemente debe elegir un ser querido y enviarnos todo, pero todo el contenido, con dos días de antelación al correo electrónico, o en su defecto, pues, a nuestro número, vía WhatsApp. Recuerden que pueden enviarnos ahí fotos, vídeos, cartas, ahí esas composiciones de vídeos, fotografías, música, que sé que os salen súper bonitos, y así que nos lo envían al correo electrónico, o a nuestro número de WhatsApp, y nosotros nos acabamos aquí de hacer el resto de la magia, de hacer que este día sea totalmente inolvidable, pero sobre todo, no puede olvidarse las palabras bonitas, que únicamente usted sabe cuánto ama de ser querido, y sobre todo, sabe cómo expresarle su amor a esa persona súper especial en su vida. Permítanos hacer aquí que esa primera comunión, que ese bautizo, ese primer aniversario, ese cumpleaños, cualquier, pero cualquier evento agradable o feliz en la vida de tu ser querido, pues sea un día totalmente inolvidable aquí en Buenos Días, ¿Quién mejor para conocer a su pareja o a su amigo o a su amiga? ¿Quién mejor para decirle las cosas que sí le pueden tocar en lo más profundo de su corazón? Por eso que nosotros aquí, cuando damos las formas de ponerse en contacto con nosotros, apelamos o recordamos que cuando usted decida hacerle esta sorpresa, esta dedicatoria a esa persona, usted escoja las palabras más adecuadas, bueno, las palabras que sabes que le pueden llegar a esa persona, ¿no? Entonces, por eso insistimos cara mañana, porque nadie sabe cómo mejor motivar o emocionar a uno que alguien que está muy cerca a esa persona. Bueno, la otra cosa que siempre hacemos con nuestra audiencia es ponerle al tanto de las noticias más destacadas a lo largo de los días que no hemos estado aquí, cuando es fin de semana, que es caso que nos toca hoy, hacerles repasar o recordar las informaciones más destacadas en los últimos días, que no hemos estado aquí, lo hacemos siempre cada mañana en el resumen informativo. Varios integrantes de las delegaciones que asisten al 25º Foro de Países Productores de Gas que este año acoge nuestro país ya se encuentran en la capital, Malabo. Se trata de las comitivas de Irán, la de Rusia, Angola, Mozambique, Bolivia y Argelia, respectivamente, entre los que destacan figuras de algunos miembros del Consejo Ejecutivo del Foro de Países Exportadores de Gas. Según lo previsto, las demás delegaciones o miembros restantes que deben asistir a este foro llegarán al país en las próximas horas con los vuelos de la compañía Air Maroc. Destacar que este año, Guinea Ecuatorial acoge la presidencia del Foro de Países Productores de Gas y también acoge la presidencia de la OPEP, lo cual, según manifestó el secretario de esta organización, Mohamed Hamal, a su llegar al país, es un testimonio del importante papel que desempeña el país en el petróleo y el gas y también en la diplomacia energética en general. Las más vulnerables, por supuesto, eran las mujeres campesinas, ya lo decían, que vivían en las comunidades rurales, las trabajadoras domésticas, de igual manera, las mujeres negras y las mujeres pescisas. Eran triplemente discriminadas. Para decirles que en el año 1965-1953 se hizo un censo en Cuba, un censo de población, y solamente las mujeres representaban el 12% de la fuerza laboral. En la ponencia de Osmayar Hernández sobre la historia y presente de la Federación de Mujeres de Cuba y la presencia histórica de Vilma Espín en las cubanas, expuso que la Federación de Mujeres de Cuba tiene siempre presente su historia por las condiciones y las posiciones ante el triunfo de la revolución de enero del 59, cuando el papel de las mujeres cubanas aún era inexistente. Ellas eran discriminadas por ser mujeres y por el color de la piel o por las zonas en que vivían. En su otra ponencia titulada La comunicación social y las redes sociales en función de la igualdad de género, la ponente ha puesto de relieve que la Federación de Mujeres Cubanas entiende que la comunicación popular y comunitaria es como un elemento que aporta a la construcción de nuevos discursos para disputar los poderes en los escenarios públicos. Por último ha sido la ponencia sobre las investigaciones y publicaciones sobre las mujeres y las familias La importancia del Centro de Estudios de la Mujer con la ponente Mayra Díaz García quien expuso que el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres es un referente esencial para borrar los cuidados de la vida en el concepto político y que el cuidado requiere integrar dimensiones éticas, políticas, social y económicas entre otras para conceptuarlas en relación al tema de los cuidados como derechos y responsabilidad que garantice el bienestar de las personas. Con una misa discreta Así es como la familia eclesiástica de Malabo ha recibido el nuevo año pastoral. El escenario elegido este año ha sido la parroquia Santuario San José de Banapá donde se han congregado representantes de todas las parroquias y comunidades de la isla de Bioco misioneras y misioneros religiosos y religiosas laicos familias cristianas catequistas asociaciones sacerdotes o diáconos Una ceremonia en la que Juan Nguyen afirmaba que la gente se ha olvidado del amor de Jesús porque las personas se están convirtiendo al paganismo por eso invitaba a todos a su ya característico mensaje de exhortación de no tener miedo de anunciar en cualquier circunstancia que sea el amor de Dios y ser valientes e intrépidos Después de la misa estos actos de apertura del año pastoral continuaban con una pequeña ceremonia en la esplanada de la capilla donde se han leído los proyectos realizados por la pastoral el año pasado y los logros que quieren alcanzar este año para el dinamismo y crecimiento de la iglesia Asunción Mangue Obama Mangue conocida familiarmente como Erika es menor de edad con tan solo 14 años se la dio por desaparecida hace más de unas semanas y las redes sociales empezaron a enviar imágenes de una joven muerta y descuartizada enrollada en un saco haciendo creer que era ella algo que no había dado por hecho la Gendarmería Nacional tras llevar a cabo la investigación De hecho, la menor alega que siempre tenía contacto con su tía ya que no se sabía el número telefónico de su madre Estaba con mis amigas en Riaba Fuimos porque una se iba a Estados Unidos Después de ahí yo no sabía que la despedida se hacía en Riaba Le pasaron semanas volvieron a pasar más semanas Es cuando mi amiga que es mi tocaya me dijo que ve en el móvil que se te busca por eso yo vine en casa Ya estoy aquí una semana en cinco días cuando yo volví a entrar más por WhatsApp es cuando una amiga mía me dijo que que Gigial, estás muerta Es cuando dije que ¿Cómo que muerta? Migue en el estado de Gabo y el condón Miguel me dijo que un amigo mío ya me ponía condolencia por eso dije que ¿Cómo? Si yo no estoy muerta Yo sé que sí se me buscaba pero yo no estaba muerta Tras ver que se la estaba buscando y se la dio por muerta la joven decidió volver a casa para hacer ver a todos que estaba bien, sana y viva Ahí teníamos el resumen informativo y como decíamos anteriormente las noticias más destacadas del informativo durante el fin de semana que lo perdiste pues ahora por eso estar al mismo nivel informativo que el resto de la población de Guinea Ecuatorial procuramos aquí siempre que todo el mundo tenga la información de primerísima mano y después de eso empezamos Caretano con los sucesos Claro vamos a empezar en la parte en la parte de los sucesos y son tres los puntos que vamos a borrar ahora mismo no se me pierdan la sección por favor vamos a sucesos este pasado 6 de octubre unos pescadores descubrieron en la playa de Bomudi un cadáver esa persona que perdió la vida no se tenía información de quien se trataba y los pescadores procedieron a llamar a las autoridades los cuales hicieron el como se dice el llamado levantamiento del cadáver oportuno cuando se encuentra un hecho como ese repito fue este pasado 6 de octubre en la playa de Iyubo Bata bueno Rusmila nosotros aquí tenemos la costumbre de hacer seguimiento a ciertos casos y ahora mismo uno de ellos es el siguiente punto que nos toca en su sesión esta mañana resulta que te acordarás y mucha gente que nos sigue se acordarán de la señora que denunció a unos vecinos porque se habían comido su gato ahora ya ha habido resultados al respecto resulta que no es el núcleo de vecinos que ella sospechaba y apuntaba los que comieron al gato pero sí el gato está ya está muerto para empezar se trata de otra persona otra persona que al ver a la señora en los medios de comunicación hay que mencionarlo aquí el caso se destapó con el programa vivencias y que sucede que al ver a la señora por televisión con la amenaza que tenía ¿te acuerdas? pues el señor se presentó pidió disculpas a la señora y llegó a un acuerdo con la misma el acuerdo era entregada unos 5.000 pero aquí hay un pequeño caso que de los 5.000 de esos 5.000 él dio un adelanto de unos 2.000 los 3.000 restantes ahora son el problema que el hombre no se presenta a hacer depósito y la señora reacciona en consecuencia ha vuelto a la televisión y le dice que como no aparezca como no aparezca con los 3.000 no solo va a exponerle sino va a ser también parte de la amenaza que ya hizo en su día es el caso del gato Ami que así se conocía bueno así llamaba la señora a su gato y ya por cierto hay un detalle la señora pidió disculpas a los que amenazó un buen gesto de su parte reconocía estar equivocada y procedió a pedir disculpas a los muchachos pero ahora mismo el punto de conflicto son los 3.000 francos que quedan por ser entregados de parte o sea a la señora de quien comió su gato en fin ahora como no la va a entregar los 3.000 no sé qué va a hacer la señora la señora dice que no solo le va a exponer ante los medios porque ella conoce su casa sino también puede hacer real la amenaza que ella tenía en pie ya sabes a quien decía ir a visitar sí, sí claro me acuerdo perfectamente me acuerdo perfectamente y otro punto que a nosotros bueno no solo a nosotros a los medios de comunicación y a la población en general hemos hecho eco son las prácticas que se dan en ciertas en ciertas iglesias ciertos pastores cada uno de ustedes allá en casa tendrá alguna conversación alguna experiencia y cada uno con su punto de vista aquí esta mañana no vamos a atacar a nadie no vamos a ofender a nadie no vamos a intentar crear polémica sino dar nombre a ciertos comportamientos decir las cosas tal cuales son resulta que en bata es el mismo pasado 6 de octubre que ha estado bastante muy movidito para nosotros se cierra en bata temporalmente una iglesia si el secretario de estado decidió cerrar temporalmente una iglesia ¿por qué? por una denuncia y cuál es la razón de la denuncia que un padre observó que su hija había sido maltratada por un pastor repito el padre de la niña de nombre que responde a los nombres de Onésimum ve denuncia denuncia al pastor Uche Kobe por haber maltratado a su hija y no solo son palabras hay pruebas fehacientes de profesionales el profesional que trató a la niña es decir un médico que revisó a la niña el médico certifica que si la niña habría sido maltratada físicamente sin embargo ya hay dos partes en esa controversia la madre de la niña se posiciona del lado del pastor y ella dice que su hija está poseída su hija y la niña en cuestión es una niña de 8 años que tras ser tras interrogarla ella reconoce haber sido maltratada pero los puntos son cuando el secretario o la autoridad se desplaza a ver las instalaciones de tal iglesia lo primero en que constató es que la iglesia carece de las autorizaciones pertinentes para poder establecerse como tal en este país dos que el pastor en cuestión no tiene ningún título que le acredite para poder realizar esa actividad nosotros aquí con esos dos puntos yo creo yo pienso según los procedimientos que ya hay razones de incluso multar y llevar ante las autoridades ante la justicia a esta a esta persona actividad ilegal la iglesia es ilegal en toda regla las palabras como las he dicho he dicho antes poner palabras a las acciones ha aperturado y ha llevado un tiempo realizando la actividad de pastor líder de una de una iglesia pero sin tener las autorizaciones pertinentes eso es ilegal y al ser ilegal es motivo de sanciones o acciones legales y estamos hablando ahora que una niña ha sido maltratada por esa persona y el pastor dice que la niña está poseída la madre también pero los facultativos no solo el padre y la niña un facultativo en la medicina dice según los estudios realizaron a la niña que si habría sido maltratada bueno la verdad es que hay situaciones en las que escuchas la narrativa o simplemente ves las imágenes y es totalmente increíble y luego llegamos a las conclusiones que siempre siempre hacemos todos que si que habría que estar más detrás de esas iglesias porque si que hay muchas personas que tienen en el país sin las autorizaciones pertinentes y suelen agregar que si que las tienen pero después cuando se hacen una investigación real resulta que no las tienen y como es posible que una madre apoya a una persona que ha maltratado físicamente a tu hija por más fe que tengas como nos dijo como decía la otra vez aquí el teólogo la fe no te convierte en estúpido sigues siendo una persona con capacidad de razonamiento te das cuenta de las cosas por más fe que tengas en la iglesia o cualquier otra cosa tener fe no significa que seas estúpido que seas ciego y muchas veces suele parecer que disculpar por las palabras que diga que parece que son estúpidos pero es que muchas veces es lo que parece que nos convertimos en totalmente ciegos vemos las cosas y decimos que no vemos nada y eso realmente es preocupante llegaros a este punto una persona que no tiene no tiene ningún título ninguna autorización ni nada ni nada que le faculte llevar esta actividad es como yo decir ir ahora y decir que soy doctor y empezar a operar a la gente empezar a operar a la gente no solo las voy a llevar a la muerte sino estar incurriendo en faltas graves uno él mismo no posee ningún título lo que le podría el nombre a esto es estafador organizar atribuirte facultades que tú no puedes demostrar esto ya tiene un nombre y luego este país como cualquier otra sociedad moderna se rige de normas y leyes una de ellas entre tantas está que hay un órgano superior que regula o como se dice persiga que las cosas se hagan en este sector con cierta con cierto orden que es el ministerio de instituciones penitenciarias y culto pero ahora mismo llegando a la realidad este pastor no posee ninguna ninguna sola licencia para poder tener una iglesia en este territorio no solo es cierre parcial ya digo yo debería ir un poquito más para dar lección a otras personas porque las hay hay otras personas que realizan esa actividad sin tener ni facultades ni licencias para hacerlo en definitiva no soy quien no somos nadie para poner un posicionamiento un veredicto a los puntos que nos llegan a las noticias o piezas que analizamos simplemente que seamos más conscientes que seamos más realistas y que no se nos cuelen indecentes en nuestra sociedad y con eso Rusmila audiencia voy a cerrar la carpetilla de sucesos esta mañana en Buenos Días Guinea para irnos a otro punto así vamos a otro punto pero comentarios bien rapiditos porque no vamos a entrar en detalles pero bueno empecemos primero con lo que es el abrazo matinal empezamos con el abrazo matinal y como decía vamos a comentar por encima algunos días que vamos a celebrar durante la semana y mira me gustaría destacar dos de ellos que son bien raritos y es que durante el fin de semana se celebran lo que es el día mundial de los calvos ¿sabías que existía este día? disculpen disculpen ¿sabías que existía ese día mundial caetano? no no pues ya sabes el día 7 de octubre se celebran el día mundial de los calvos el día internacional para esa gente que tiene pues algún que otro problema de alopecia o que simplemente por genética son calvos así que pues ya sabéis el 7 de octubre se celebran lo que es el día de los calvos y desde aquí pues un saludo enorme un abrazo enorme a toda esa gente que tienen pues ese problema o que simplemente por genética son calvas y también otra información bien rapidita también ¿sabías que se celebran también lo que es el día mundial del huevo? del huevo 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 ok bueno se lo merece el huevo sí se lo merece sí 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 a ver ¿cuántos de nosotros salimos en las mañanas sin habernos cargado unos cuantos? muchos muchos pertenecen a nuestra alimentación diaria ya pues para toda la gente que os encanta que os apasiona que no podéis mira no podéis pasar un solo día sin comer huevo ya sea frito hervido revuelto de cualquier manera que lo comas pues se celebra también también existe un día mundial para lo que son los huevos para el huevo y mira va bastante encaminado con lo que es el día lo que fue el día mundial de los calvos si lo relacionas sí bastante relacionada está la cosa en fin oye una de dos las celebraciones de los calvos ¿cómo serían? bueno simplemente compartir información sobre si es problema de alopecia pues información sobre cómo recuperarse de la alopecia y si no es un problema de alopecia es simplemente genéticamente eres pobre de cabello pues ya compartí alguna que otra imagen de lo orgullosa que estás de lo lindo que te ves sin pelo mira que hay mucha gente que se ven preciosísimos sin cabello y no es ningún problema tengo unos cuantos amigos que sí que sí se ven bien pues ya sabéis durante las semanas tendremos bastantes días raros aquí conmemorándolos así que ya podéis ir apuntando ahí en vuestros papeles los días raros y alternativos que vamos a ir compartiendo aquí en buenos días ya sabéis siempre intentamos traer los días más pero más raros que existen para que sepa que también existen pues estos días y sobre todo porque se consideran importantes estos días porque seguramente más de uno ahí en casa se ve que se celebra lo que es el día mundial de los calvos a ver si sabías que existe un día para los calvos déjame un mensaje diciendo que sabía que existía y sobre todo que sabías qué día era porque ahí estoy segura que casi nadie sabía cuál era el día y si sabías también que existía un día mundial para los huevos déjame también un mensaje que es más concretamente el viernes 13 el día mundial de este desayuno este manjar este alimento tan pero tan imprescindible en muchísimas cocinas de Guinea Ecuatorial conozco a más de uno que no puede pasar un solo día uno solo si no come huevo o sea no se siente bien si no ha comido huevo si no ha desayunado con huevo o si no lo ha puesto en algún lado durante las comidas ¿te acuerdas que te dije que si hay algún animal que debería revelarse con terceros eran los pollos eran los pollos y en consecuencia los huevos consecuencia los huevos porque para celebrar este día tenemos que celebrar los sacrificios comiendo huevos mira y es que de verdad compartir en redes sociales la información sobre esos días alternativos o días rarísimos que existen en lo que es el calendario mundial de celebraciones y conmemoraciones poniendo el hashtag hashtag calvos hashtag huevos hashtag días mundiales raros vamos a irnos ahora a una pequeña pausa para recibir enseguida a nuestros compañeros paula y dani y sobre todo para saber más y más cosas sobre buenos días hombre que si nos llegan los detalles o sea los tips y las carcajadas entonces no se muevan nosotros volvemos en ara estamos de aniversario buenos días guinea y queremos mostrarles a ustedes los protagonistas nuestro agradecimiento nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible para seguir un año más en antena y que ustedes nos sigan ediciendo cada mañana cada mañana en cada programación de hace un atrevisto muchísimas gracias 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 por tanto cariño por tanto amor por tanta entrega a este programa buenos días guinea sin ustedes no seríamos lo que somos hoy en día así que muchísimas pero muchísimas gracias hola que tal están yo soy Paula componente del equipo de buenos días guinea en nada vamos a hacer tres años queremos agradecernos yo especialmente a todo ese público a toda esa audiencia que nos sigue cada día por su amor incondicional un beso bien grande guinea chicos que tal están buenos yo soy Dani presentadora de la sección de los zapping de buenos días guinea estoy aquí para agradecer a toda esta gente que ya es como una rutina diaria de lunes a viernes que es seguir buenos días guinea todas las mañanas ¿no? esta gente que siempre están ahí para compartir opiniones y dar también lo que es su punto de vista en cada tema del día que se suele debatir en el programa de los buenos días guinea yo desde aquí simplemente es agradecerle de todo corazón y a la gente de Bata la gente de Malapu la gente de Evelina y de videos estés donde estés muchísimas gracias de todo corazón desde aquí de mi parte les mando un beso enorme y que sean todos felices gracias hola que tal están yo soy Ordea Diana comentarista del programa buenos días guinea ya que estamos de aniversario y se que siempre está está ahí si no nos entran las mañanas les agradezco por su participación todos los días y espero que para la próxima temporada estén ahí siempre listos puntuales para seguirnos todos los días muchas gracias hola mi nombre es Dani presentador de la sesión deportiva de buenos días guinea y hoy quiero agradecer a todos los televidentes a todos los seguidores de no solamente de buenos días guinea sino también de la sesión deportiva que me han estado acompañando durante todo este año así que les deseo lo mejor y la verdad agradecidísimo por seguirnos de lunes así es muchísimas gracias a toda esa gente que se levanta todos los días para poder mirar buenos días guinea que ha estado todo momento durante este año acompañándonos aquí en el programa y después esos agradecimientos que mira mis compañeros salían preciosísimos muy pero muy guapos y después esos agradecimientos hemos recibido ya aquí a nuestros compañeros Paula y Dani que nos traen los tips y los sapiens del día chicos muy buenos días buenos días ¿cómo estamos? pues bien un lunes más recargar de energía hay energía positiva no sé dónde él suele ir a recargar estas energías no sé con qué electricidad quién va a levantar una sauna lo bueno es levantar bien contento con una sonrisa y todo bien y compartir esa sonrisa con tu gente ¿cómo vas a levantarte con una energía negativa para ir totalmente con la cara arrugada suena es bueno son las mañanas 2.0 totalmente poseído yo si no estoy poseída simplemente yo estoy bien dándole gracias ayer no fui a misa bueno las demás veces solo ellos pero bueno yo estoy bien esa mañana porque independientemente de que estamos aquí vivos y tal también cumple una persona súper especial para mí si no fuese por ellas yo no estoy aquí a día de hoy tu mamá sí ah señora felicidades señora margarita feliz cumpleaños ya nos dicen dónde morimos que es lo más importante claro dónde morimos y dónde vamos a resucitar no resucitar estaremos aquí mañana estaremos estaremos aquí mañana en temas de resucitar seguramente sabe lo que hay que hacer para resucitar o un buen terreno o un electroshock que sabrá que sabrá no no lo que sí está claro es que estaremos resucitados porque tenemos que estar aquí y llegar hasta jueves porque tenemos que hacer nuestro tercer año o alguno que otro soñará con el jefe le verá en visiones al jefe tú qué haces ahí dormido y no estás trabajando con lo que está como está pero bueno no vamos por ahí bueno señora mi equipo ya te ha felicitado y yo también feliz cumpleaños mamá te quiero muchísimo tú y yo sabemos que no mucho yo soy tu hija preferida lo sé las demás dirán lo contrario pero no yo soy la preferida con todo el moro es que aquí flipando con ella claro lo digo porque yo he sido la más difícil ah y eso te hace la más querida claro porque me dio más cariño a mí que a las demás pero vamos a hacer el apartado de mi madre que estará ahí en plan ay mi niña me ha felicitado en televisión eso es lo que tiene tener una hija en televisión ahora sí vamos a ir directamente a lo que es la sección de hoy lo que nos toca son los tips y seguiremos hablando bueno seguiremos hablando de lo que hablamos el viernes valga la redundancia sobre cómo vestirte sencilla pero bonita tal y como esté ahora pero primero vamos a ir vamos a darle paso a lo que es la sección ¿quieres decir algo? no 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 vamos a ver el vídeo vamos a ver primeramente el vídeo y luego vosotros los mismos descubriréis de qué estamos hablando cuando decimos vestirte de forma sencilla pero bonita no hace falta llevar muchos accesorios ni muchísimas cosas para verte guapa guapa no guapo porque yo no trato el caso de los chicos ahora primero vamos a terminar con las chicas viendo el vídeo que vamos a ver a continuación viendo el vídeo que vamos a ver ok hoy seguiremos hablando de cómo vestirte de forma sencilla y bonita vamos a seguir con el sexto consejo que habla de organizar tu guardarropa tómate el tiempo de ordenar tu guardarropa para que vestirte sencilla pero bonita sea simple para ti por la mañana deshágase de la ropa que no utiliza donándola vendiéndola o reciclándola mantén solo las superiores prendas en tu guardarropa esto quiere decir que son aquellas prendas que usas en todo momento las que te quedan espectaculares y te hacen sentir confortable después deshazte del exceso de forma responsable limpia tu guardarropa para que sea más simple lograr que tus vestuarios se vean a la tendencia séptimo no descuides en ningún momento de tus pantalones no ignores tus pantalones dado que son una sección sustancial de cada atuendo lindo la utilización de pantalones calzas o mallas de calidad y que le queden bien le asiste para lograr que los vestuarios sencillos se vean distinguidos sin esfuerzo consigue pantalones clásicos como jeans negros y ten en cuenta usarlos según la altura de tu zapato con el calce y la longitud correctos los jeans son populares y la mezclilla negra es una adicción tradicional y lindo a algún guardarropa elija unos cuantos jeans de mezclilla oscuros que le queden bien distinguidos y sostenibles de una marca de mezclilla sostenible octavo adquisición de ropa que te quede bien no dejes de probarte la ropa antes de adquirirla para estar seguro de que complementa la forma de tu cuerpo haz que la ropa sencilla se vea a la moda utilizando el calce correcto para tu tipo de cuerpo si tu ropa no te queda bien corres el peligro de perder estilo y distinción utiliza ropa con el calce especial que te lleve a cabo mostrar sorprendente y realce figura no olvide probarse cada artículo cuando compre ropa novedosa con la más grande continuidad viable y solo mantén la ropa que te quede impecable y deja espacio en tu armario para superiores artículos deje ir la ropa que es bastante chiquita o bastante grande 9. utiliza capas simples las capas te van a ayudar a llenar tu look con acentos atrayentes pero lo de mayor relevancia es no exagerar mientras los usas elija un puñado de capas sencillas y elegantes que logre añadir a algún atuendo una gabar bien extendida y bien ajustada o una chaqueta bomber tradicional tiene la posibilidad de hacerte mostrar chic y lindo al momento los abrigos americanas chalecos barcas offers chalecos y forros te asisten a resaltar y editar la ropa simple en vestuarios atemporales y bellísimos y el último consejo del día de hoy tiene que ver con que realces tu look con buenos zapatos consigue zapatos sencillos y elegantes que combinen con tu tono de piel y con los vestuarios que planees utilizar ten en cuenta de que tus zapatos complementen tus colores y completen tus vestuarios prefieres zapatos que visualmente logren lograr que tus piernas se vean más largas son indispensables en todo armario un par de zapatos de alta definición es fundamental para vestirse bien y mostrar lo más bien que se pueda seguiremos hablando en lo sucesivo de esos consejos que puedes aplicar desde donde sea para poder vestirte de forma sencilla pero bonita que tengan un buen día es que nos ha venido aquí discutiendo bueno Jesús y yo yo no o sea Rosmila le dice mira deja de mirar mi teléfono y escucha los consejos que tu querida compañera Paula te ha dejado para que tú puedas vestir a tu chica y él dice y él que pinta ahí como que tú que pintas ahí mira tú que pintas ahí y te repito lo que te he dicho en la pausa recomendaciones tú que pintas tú tú Jesús Dani no tú puedes recomendarle a tu chica que ponerse claro cariño ponte esto si no esto yo que sé pintas mucho a veces cuando va a salir te dice mira ese es el outfit que he escogido tú dices mira eso no va con este pantalón tú cándialo lo pones con esa cosa o lo otro igual que la mujer con los chicos ¿sabéis? tenéis razón disculpadme vale queríamos tener razón seguimos bueno seguimos porque yo quiero dar un poco de opinión acerca del vídeo que hemos estado viendo hemos hablado primero de limpiar tu armario cuando nos referimos a limpiar tu armario no solamente significa coger el trapo si es un armario de madera coger el limpiador de madera y luego y pasándolo y tal no sé significa que te deshagas de las cosas que ya no utilizas para no hacer bulto a tu armario eso también te ayudará que cuando tengas que salir no tengas que buscar por ahí por ahí por ahí por ahí lo que quieres ponerte es mirar y decir mira eso es lo que quiero ponerme pues lo voy a poner y lo voy a coger sin ningún problema porque cuando tienes las cosas abultadas y muchas mira que no vas a poder salir de ahí por más que quieras salir de ahí rápido cuidar de tus pantalones hombre mira cuando vas a comprar un pantalón hay que saber mira si es jean tiene que mantener el color de jean si es de color rosa tiene que mantener ese color y sobre todo si vas a ponerte por lo menos por ejemplo vas a ponerte una tela sabrás con qué conjuntar esta tela un pantalón de tela un pantalón chino sabrás con qué conjuntarlo porque por lo general la gente no suele saber un pantalón chino lo que llamáis vulgarmente pantalón de tela es un pantalón chino eso es de tela suave eso es de tela suave mira el que llevaba yo por ejemplo el viernes es un pantalón chino no tengo la edad que tengo edad de dinosaurio mira y no había escuchado ventajas de haber sido dependiente eso mismo de haber trabajado en una tienda ventajas de haber sido dependiente bueno adquisiciones de ropa que te quede bien me gustaría quedarme más en esa parte porque muchas de nosotras por querer ya lo dije antes en el primer día por querer desestresarnos comprando compramos cualquier cosa sin necesidad de probárnoslo si nos va a quedar bien si nos quedará grande si hay ciertas cosas que a ver pantalones hay algunos pantalones de jeans que cuando te los pones por lo general tiene que quedar grande pero también te tiene que quedar bien lo importante no es que te quede grande para estar en la moda o en la tendencia sino que te quede también bien utiliza capas simples chaquetas nos referimos a chaquetas sudaderas bueno sudaderas no chaquetas de cuero esas típicas capas las vaqueras también que cuando tú vas a un sitio por ejemplo dices mira quiero vestirme diferente quiero un look un tipo tanto americano como solemos decir aquí vulgarmente te lo puedes poner si llevas algo de mangas cortas o por ejemplo si llevas una camisa de manga larga que dices mira quiero llevar un estilo más propio mío también te lo puedes poner y por último también tienes que saber adecuar los zapatos por ejemplo es una de las cosas que tiene la moda hoy en día que cualquier cosa vale si cualquier cosa vale cualquier outfit con los tantos nombres que se le ha puesto le ha puesto por ejemplo el pantalón pitillo en fin ha ido cambiando el nombre ha ido cambiando con el pasar del tiempo y todo eso pero sigue siendo tendencia a día tendencia a día de hoy hombre lo que fue tendencia en los 60 viene a hacer tendencia en el 2023 y así sucesivamente la rueda sigue girando la rueda sigue es que la moda no cambia la moda no solamente los nombres los nombres son los que van cambiando por ejemplo anteriormente se llamaba triunfo y ahora mismo ya lo dicen otro nombre ha pasado triunfo tubo tal y tal y tal y lo otro como lo de los pantalones sueltos caídos y todo esto bueno mañana seguiremos hablando de cómo vestirse bien y sencilla bonita y sencilla sobre todo las mujeres que el caso de los hombres como he dicho al principio lo trataremos después tú que has mencionado que fuiste dependiente en una hay una pregunta que siempre se me acaba ¿por qué la ropa de los hombres cuesta más cara? bueno yo he sido dependiente y no dueña de la tienda uno dos la ropa de hombre es más cara porque yo supongo que donde se compra también es caro el precio también es carísimo porque por ejemplo si lo compro caro obviamente también lo vendré a vivir a Marte igual las cosas ahí están más ya regresarás cuando sepas que no podrás respirar bien llámame y te sigo y que la gravedad no te podrá tener en el mismo lugar bueno vamos a cerrar el apartado de los tips que vamos como he dicho seguiremos hablando a lo largo de la semana o a lo largo de lo que nos toque de cada día cinco consejos sobre cómo vestirte de forma sencilla y bonita cerramos el apartado y ahora vamos a ir a lo que mi compañero se llama la mejor sección del día que es reírnos de las cajadas con los zapín Dani totalmente caliente una sección caliente repítelo no lo vale que quema muchísimas gracias Paula por tus tips siempre cuando nos traes aquí algo bonito y si no sabíamos bueno aquí cada vez ya aprendo algo mejor no sabe cómo vestir a su novio pantalones chinos cariño tacones rosas tacones rosas por favor cariño mío así y es eso ¿no? es lunes y ahora comenzamos con lo más caliente de la caza zapi y aquí aterrizamos ¿no? como siempre lo digo ya será que debo creer una camiseta aquí pura energía ¿molaría? y ya bien comenzamos ya ahora con el primer vídeo de la mañana me encanta cuando la gente hace una broma totalmente divertida me encanta mucho la broma ¿no? de hecho lleva lo llevo aquí siempre aquí con mi equipo aquí todos los días aquí riendo y todo bien ¿no? y ahora bien vamos ahora con el primer vídeo de la mañana titulado buena broma vean pues ahí está ¿no? sabes una cosa a veces yo suelo pensar si este joven estaría aquí en Guinea Ecuatorial y iba a hacer una broma ¿es una niña? ¿es una chica? es un chico ¿y por qué dice una joven? este joven he dicho este joven entonces me imagino que está en Guinea Ecuatorial y hace una broma igualmente a los policías de Guinea Ecuatorial ¿cuál sería la reacción? porque su broma siempre viene coge tu artículo coge tu móvil y cuando uno quiere reaccionar y comienza a bailar con esta persona entienda el facto que son son sketches trabajados previamente entiéndalo así ya ya entiendo vale pues vamos a ver ahora siguiente video de la mañana esta que vamos a hablar de ya sabes la chine luz ya sabes que siempre viene con los sí ya bien vamos a ver siguiente video de la mañana titulado déjame revisar el coche vean esa mujer no le tiene miedo a nada no la verdad es que la madre no le tiene miedo a nada y ahora me he dado cuenta que ama de su hijo yo creo que pega a todo el mundo mira a ver ella pega a todos esta es una de las fuerzas o sea unas unidades de élite del ejército nigeriano de los sals sí broma broma no van a broma con lo que aparecen pero ahí mira a ver yo creo que esta le ha visto venir porque sabía que apuntándole no le va a hacer nada eso nada y yo creo que nadie se salva y encima no deja al señor reaccionar ni nada o sea uno le da es broma nadie se salva y hasta venche no coge su arma le gusta de operar con sí termina copiándole con el arma que tenía esta señora tenía un problema grave no sé quién estaba comentando aquel día que la que le encanta comer creo que fue Rosmila que la entonces llega en el caso que tienes hambre de verdad tranquila son cosas del directo me gusta como lo has hecho me gusta es el mejor video de la entonces la cosa sería cuando tienes hambre quieres comer porque suelen momentos que tú tienes hambre y no quieres compartir tu comida con nadie y llegan y este mismo día parece que todo te va mal es cuando llegan unos amigos o una amiga en casa Paula estás ahí quiero no sé qué y ahora bien cuando entran en casa no preguntan van directamente en la cocina y comienzan de comer tu plato de comida entonces la reacción ¿cuál suele ser? mala ¿no? porque quieres estar solo o sola ¿para qué sí? hay momentos iguales yo la verdad es que ya tengo un nuevo truco que he aprendido de una de mis sobrinas que mira la quiero mucho la llamamos la margara aquí entre nos y mira ella tiene un truco muy pero muy muy peculiar cuando llega una persona en casa la señora deja de comer es automático y cuando se va la persona es una grasa mi plato no me voy a estresar guapísima Fer ah cara sensible madre mía es la cara sensible la niña favorita es muy guapita pero mi sobrina o sea que hay un saludo enorme a la cara sensible entonces vamos a ver el siguiente vídeo de la mañana titulado están preparados para cualquier excusa vean hoy se llena azúe de la mañana y de la mañana 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 que no kedi man que es tú de la mañana no que di man no invitás tío no es agua para que mía mire la cosa es muy mal ¿se quiere agua? ¿no? ¿qué quiere eso? no es ah el problema de darle a su caro a su caro Chico, Gary, lo que me gusta Jesus, Jesus, Jesus Si así han salido las cosas, pues come Así han salido las cosas Bueno, ¿sabes qué pasa? Como he dicho antes, hay momentos que no quieres compartir nada con nadie Pero a ver, yo de serio, cuando empiezo a ver al primero Yo he hecho todo para que ninguno de nosotros coma No, igual si, mira, él solo tenía el calcula Él tenía todo, tú crees que iba a venir a comer Si todas las cosas se necesitaban, tenía todo Ya hemos colaborado entre todos He visto como que estaba sentado y decía como que le faltaba agua No, era una estrategia para que ellos se retiren Pero antes que lleguen Para que vayan a buscar Pero aún así, ya que hemos colaborado, vamos a comer Yo antes cuando veo al primero es cuando he hecho todo Ninguno de los tres coma En ese punto lo que debes hacer es comer más que todos los demás Si no respiras mejor aún Si así es como ya han pasado las cosas, pues come Todo ha pasado lo más normal posible Porque lo peor podría haber sido cuando él dice no tengo cuchara Le dan la primera cuchara y cuando sacan, solo hay una cuchara Sacan ellos las cucharas, son más grandes que las suyas Cucharones, ahí sí No hay problema con eso, dice que este lo está preparado Ahí sí que No, pero sí que andan preparados, o sea, sacan cucharas Sí, sí, lo ves que sí Yo quiero pensar que si este ha venido a comer así en una esquina Es porque evitaba que los de su casa le pidan Y mira, ¿por dónde le ha salido el truco? Cuando el plan te ha salido mal Ya, este sería el título Cuando el plan te ha salido Sí, porque él la ha venido a comer aquí para evitar que los de su casa igual Así Pues nosotros vamos a seguir, ¿no? Pobre chico, madre mía, la víctima Entonces, vamos ahora con el siguiente vídeo de la manera titulada Lo he hecho de menos Vean Yo he llegado Yo pensé que tú no me has venido más Aunque te hay más No te has ido sin despedir de mí Ahora ya has venido más Pero te doy la iglesia, por haberme muerto No sé, lo que pasa, no me importa Yo te acepto Ya has venido, te acepto Aunque te hayas mandado, yo te quiero más No hay que saber nada, no hay que saber nada No vayas otra vez, por favor Pero, ¿qué coño? ¿Quién mete tanto ruido así? Nadia no puede dormir, Sara La comunidad de vecinos es suspensiva ¿Qué piensas que va a ser eso? Ya te ha invitado Pero, ¿qué coño? Este vecino todos los días está metiendo ruido Ahora, yo también, ¿qué tú da craia aquí? ¿Quién es cansado contigo? Chico, ahora Nadia no puede invitar, Sara Diga, espera tres minutos ¿Qué te da craia ahora, Sam? ¡Aparec, mire! Yo, Sam La marca es doscientas cincuenta No falla Yo pensando que llora por una Ya, oye, Malta, me cago en pie Vecinos, tienes goma, eh Está en el congelador Un tonto, eh Hay cosas que, no sé Sí, pero ahora que lo digo Sí, que me he pedido una cosa, eh Ahora que lo pienso Sí Yo también lloraría por la Malta Sí, sí Ya estoy traumatizada tanto que A ver ¿Te gusta la Malta? Me encantaba Llorarías por la Malta antigua Cuando éramos pequeños en bata Y había una Malta tan riquísima Pues son las mismas Malta, ¿os, Cayetan? ¿Qué contenía? Han cambiado No, la verdad es que yo Es que las veo diferentes Y saben diferentes Sí, ha cambiado No sé La Malta, la Malta Power de toda la vida Yo apostaré por la Malta Pero ya estoy traumatizada Perdón Sí Bueno, es normal Como tienes, ¿cuánto? ¿15? ¿14 años? No, no son 13 Por ahí es normal Es normal No somos la misma generación No me gusta mucho Eso no está bien No eran 13 años Bueno Jesús, ¿cuántos años eran? Aquí no estamos parados Por ser Ninguna Malta No nos han patrocinado Así que vamos a ver ahora El siguiente vídeo De la mañana Titulado Menudo Juego Vean No nos han patrocinado No nos han patrocinado ¡Suscríbete al canal! Y ahí está el baile, ¿no? Por fin le hacen una putada a ese. Sí, sí. Por fin. Bueno, yo creo que la otra vez que traje un video de ellos era cuando estaban en un coche, se les pasó como una chica y también sufren mucho. Fue cuando se les deja con pegamento en la silla. Sí, sí. No, pero la verdad es que me ha gustado. Por fin. Me ha gustado este video porque, a ver, tremendo golpe. Una sandía enorme. Los toques que él estaba dando. Yo vuelvo y repito lo mismo. Él viene a sentarse ahí con toda la seguridad en el mundo porque sabe que es bajito. No le iba a tocar. Eso no le iba a tocar. No le iba a tocar en ningún momento. Ahora, para que le toque. Pero me gusta. Tiene que calcularlo. La persona tiene un centro común. Vamos a ver, pero ¿por qué tienen que hacer esos juegos? Este ha sido un cierre totalmente exitoso, ¿sabes? Un cierre de sección con un broche de oro. Porque esta broma supera a todas las que hemos visto en la sección hoy. A ver qué sé. Eso. Toma. Pues bueno. Son cosas que ocurren. Amatiano. Bueno. Y es un buen baile, ¿eh? A los Jackson. No sé de qué estás diciendo, pero bueno. Madre mía. Pero ¿cómo le ha dado? En 3, 2, 1... Vamos allá. No sé de qué te quedas. Ay, qué cariño. En plan. Pues bueno, chicos. Gracias. Es un lunes, ¿vale? Yo quería dejarles este video para todos ustedes porque sabes que son las mañanas. Y es bueno compartir esa energía con todos ustedes, ¿no? Entonces, antes de irme, como siempre, algo en todas las mañanas. Paula, ¿con qué te quedas? Eh... Con el video del Gary. Vale, a Rosmila no hace falta porque se ha quedado con el último video, ¿verdad? Quiero con el último. Con el último, vale, no pasa nada más. Muchísimas gracias compañeros, muchísimas gracias a audiencia y como siempre les digo aquí, mañana con más contenidos de Satin. Buen día. Nosotros aquí vamos a continuar. Hay más cosas todavía en Buenos Días, Guinea. Todavía no hay algo aquí en la PECOSA, pero tiene que llegar. Pero lo que vamos a hacer ahora, tras ver el vídeo, de cómo deben ir así, ligeramente, pero bien bonitas las mujeres. En los tips de esta mañana hemos visto los vídeos, nos vamos a hacer un pequeño descanso con todos ustedes, pero regresamos en nada, no se muevan. Ok, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Arranca esto. Arranca esto. Mucho, las 6.45. La chiquilla de ahí en medio es mi vecina y seguramente me ha visto como no en el estado. El tiempo que vienen aquí, que no sea un tiempo perdido. Y el esfuerzo que hacen sus padres para matricularles, robarles el material y procurarles otras cosas. Por aquí. Los justiceos. Los tiempos. LosИjules. La chiquilla del material. uo. El afán. El erreichen. Lo miránd vous называется por aquí. ¡Gracias! 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 Hola chicos, ¿cómo estáis? mi nombre es Susmiel. Me gustaría un año más, pues daros las gracias por todo el camino que está con nosotros, por tanto cariño, por tanto amor, por tanta entrega a este programa Buenos Días, Línea. Sin ustedes, no seríamos lo que somos hoy en día, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal están? Yo soy Paula, componente del equipo de Buenos Días, Línea. En nada vamos a hacer tres años. Queremos agradecernos yo especialmente a todo este público, a toda esa audiencia que nos sigue cada día por su amor incondicional. Un beso bien grande. Chicos, ¿qué tal? ¿Están buenos? Yo soy Dani, presentador de la sección de los appings de Buenos Días, Línea. Estoy aquí para agradecer a toda esta gente que ya es como una rutina diaria, de lunes a viernes, lo que es seguir Buenos Días, Línea, todas las mañanas, ¿no? Esta gente que siempre están ahí para compartir opiniones y dar también lo que es su cuento de vista en cada tema del día que se suele debatir en el programa de Buenos Días, Línea. Yo desde aquí simplemente agradecerle de todo corazón y a la gente de Bata, a la gente de Malapu, a la gente de Bellina y Víneos, estén donde estés. Muchísimas gracias de todo corazón desde aquí de mi parte. Les mando un beso enorme y que sean todos felices. Gracias. Hola, ¿qué tal están? Yo soy Ornea, Línea, comentarista del programa Buenos Días, Línea. Ya que estamos de aniversario y usted siempre está ahí sin vernos en todas las mañanas, les agradezco por su participación todos los días y espero que para la próxima temporada estén ahí siempre listos, puntuales, para seguirnos todos los días. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dani Pendamu, presentador de la sesión deportiva de Buenos Días, Línea. Y hoy quiero agradecer a todos esos televidentes, a todos esos servidores, de no solamente de Buenos Días, Línea, sino también de la sesión deportiva que me han estado acompañando durante todo este año. Así que les deseo lo mejor y la verdad, agradecidísimo por seguirnos de lunes a viernes. Estamos de regreso aquí en Plato con Omar Khan, las 9 y 22 minutos, y como podréis ver, ya tenemos aquí a la pecosa, lo que significa que Dani Pendamu ya está en casita, traiéndole lo que es la actualidad deportiva nacional e internacional. Dani, muy buenos días. Buenos días, Mila. Bonita sonrisa, ¿no? La tuya. Uy, ¿cómo llegas? No, 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 me ha gustado la manera como lo presenta y lo más importante es la sonrisa que ilumina el plató e ilumina la sesión de deportes. Hazle la tuto, Cayetano. Estoy aquí. Voy por partes, ¿no? Vale. También me vas a dedicar las mismas palabras. Buenos días. No, me gusta el afro, ¿no? La verdad. Y a ti te dedicar lo del afro. Y a Hilario. Buenos días, Hilario. Buenos días, Cayetano. Buenos días, Dani. No sabía suficiente. Buenos días, Daniel. Bienvenido. Y junto a Dani, pues llega también nuestro compañero Hilario Agustín. Hilario, muy buenos días. Buenos días, chicos. Estoy muy bien. ¿Otra vez con nosotras? Sí, haciéndome el bocarillo, pero bueno. Ok, ya presentaros todos, Dani y Hilario. Empezamos con el deporte, si te parece. Bueno, sí traigo información deportiva nacional e internacional, pero por sobre todo, noticia nacional, porque bueno, sí, hoy no es muy relevante el tema de que el Madrid ganó, el Barcelona empató y hoy nos vamos a dedicar más a hablar sobre lo que tiene que ver con el deporte nacional. Así que vamos a arrancar. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Arranca esto. Bueno, lunes, claro. Lunes de Información Deportiva Nacional e Internacional. Y hoy hablaremos de la convocatoria de Juan Michá y toda la polémica que ha suscitado en base a esta convocatoria. Selección sub-20 femenina empató uno por uno frente a la selección de Utopía. Les voy a contar lo que dijo Felipe Obono de Jesús Obono. Bueno, y Saúl Coco, bueno, se destapó en la Liga Española, marcó un gol a lo Cristiano Ronaldo. Pero todo esto se lo comentaré después que le demos paso a la sesión deportiva. Bueno, prácticamente habitual lo que está pasando últimamente con las convocatorias de Juan Michá. Siempre hay un tipo, bueno, de polémica por quién llamó, a quién no. Pero bueno, yo creo que Juan Michá lo va a explicar mejor, así que les voy a mostrar lo que dijo Juan Michá en conferencia de prensa. Ahora tenemos convocatoria en una lista de 22 jugadores, dos porteros. Es un Lázaro, uno, Marzacunga, línea de defensa. Tenemos a Hugo, ha sido el Pocó, el Pocó, el Pocó, el Pocó. Pedro Morián, Luis Ezequiel Bravo, Alejandro Sabacunga, el Pocó, 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 el Pocó. y cada vez que nosotros estamos jugando solo un partido cuando jugamos contra la línea ahora que tenemos que jugar dos podemos jugar uno, podemos bajar ¿por qué? siempre el famoso dicho no hay que jugar es que siempre queremos hablar primero para hacer una pregunta si realmente ahora mismo tenemos competición a nivel natural no hay día bueno, convocatoria de Juan Milla siempre un poco polémica que genera conversación, controversia primero, no se convoca a los jugadores locales porque no hay liga yo creo que es un punto super importante y que es real no se puede convocar a jugadores locales si no hay liga yo creo que es una medida que él está tomando para decir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que por favor, vamos a ponernos las pilas con la liga porque no voy a llamar a ningún jugador local si esto no empieza a funcionar si quieren fútbol pues hagamos fútbol y ahora el tema no se llama a los jugadores locales pero la controversia surge o la polémica surge cuando el nombre de Esteban Orozco sale en esta convocatoria jugador que hasta el día de hoy no tiene equipo pero entra dentro de los planes del míster Juan Milla después de un año vuelve Belima y vuelve Machín dicen por ahí que Machín ha enviado una carta en la cual anuncia que no lo tengan en cuenta que no va a venir esas son las informaciones que tengo entonces todo esto ha traído cierta polémica dentro de lo que tiene que ver con la población y bueno últimamente así son las convocatorias de Juan Milla Sí, Dani y tengo entendido también que se ha convocado a Bicoró Bueno, yo te voy a explicar el tema de Bicoró Bicoró es un jugador internacional en este momento él juega en Tunisia en Estáfrica él juega en Tunisia así que no entra dentro de los jugadores que posiblemente la gente dice no, es que no puedes estar no la gente realmente está centrada en el tema Orozco que no tiene equipo y está centrada en el por qué no se ha convocado los jugadores de la Liga Nacional Cuando se han ido cuando se han ido vamos a empezar las cosas tal cuales se deben encauzar cuando se han ido los convocados nacionales siempre han estado en la banquilla y aquí somos conscientes casi todos que los que el míster ha puesto a jugar en todos sus partidos los de siempre han dado nivel resultado si él los cuando los convocaba cuando convocaba a los nacionales y les dejaba en el banquillo es porque no había mejor alternativa que se instituyese al que está en el campo por el que ha convocado la Liga Nacional y es una realidad la Liga Nacional no está volando los jugadores nacionales no tienen ritmo no tienen ritmo ahora mismo entonces para qué convocarles es una realidad que hay que hay que aceptar y tragar él no organiza la Liga él tiene la responsabilidad de ganar partidos con la selección nacional porque de ahí se le tiene en cuenta ahí se le exigen resultados en caso del tema de Orozco bueno igual igual antes de que cierres y bajas a lo siguiente Dani lo que iba a decir es como decía Cayetano la responsabilidad de Michá es ganar los partidos con la selección nacional y si él convoca a una persona es porque él cree que esa persona puede dar los resultados que él quiere no va a convocar a una persona porque mira porque tú estás en deportivo no sé qué o estás en interno lo uno y lo otro eso no es lo más importante lo más importante es que realmente la persona puede darle los números que él quiere tener y si él cree que Orozco puede rendirle y darle los números que quiere tener pues le convoca y ya está que se supone que para eso él es el entrenador por la otra pregunta porque mis compañeros ya lo han dicho todo cuando se va por ejemplo en España o cuando se tiene que hablar de la selección nacional se convoca por ejemplo a Sergio Orozco a los demás porque saben que forman parte de algún que otro club de lo que es alguna liga pero aquí ahora mismo no se está hablando de ligas por lo que yo también estoy en la misma postura que él que no se tenga que convocar a ningún jugador que no se conozca que realmente está haciendo está jugando porque ¿cómo vas a ver que por ejemplo Dani sabes jugar al fútbol si no te ha visto jugar al fútbol? o vas a ofrecer lo mejor y otra cosa si pierde el partido contra Burkina Faso me quería preguntarte ¿por qué se sabe por qué Machín ha tomado la decisión de que no bueno no simplemente que ha mandado una carta diciendo que que no cuenten con él así sí no va a estar esa es la información que que tengo esa es la información que tengo pero bueno recordar que el partido que se fue contra Burkina Faso es un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA hay otra cosa que hay que decir que el entrenador siempre se sabe que para las parones FIFA siempre hay dos partidos y él también se queja porque siempre se juega un solo partido y eso hace que la selección nacional siempre esté en el ranking FIFA subiendo y bajando subiendo y bajando entonces creo que bueno dice él entre su vida su cuenta que no le ayuda ¿no? porque al final podría dar oportunidades a otros teniendo en cuenta que tiene dos partidos pero bueno el partido es el día 13 esperemos que todos vayamos a animar a la selección nacional y que gane que es lo más importante independientemente de lo que haya pasado en la convocatoria hay que apoyar a la selección nacional y ojalá que se acabe un gran triunfo o una victoria como se dice ¿no? frente a Burkina Faso y hablando también de selección pues jugó la selección femenina sub 20 que empató frente a Etiopía una selección sub 20 que tenía una cierta cantidad de años por lo menos unos 10 años que no aparecía en escena y se enfrentaba a una selección etíope yo estuve en el estadio y me pareció una selección que tiene trabajo que tiene fútbol que es experimentada se enfrentó a una selección sub 20 de niñas que la mayor parte de ellas han tenido su primera experiencia con la selección sí con la selección femenina de Guinea Ecuatorial se está jugando la eliminatoria para el mundial de Colombia en el 2024 va a ser durísimo el partido que se va a enfrentar en Etiopía porque Etiopía mostró fútbol mostró carácter mostró nivel y la selección sub 20 en primer tiempo realmente no podría hablar mucho cosas positivas creo que también el hecho de su primera participación aparecer muchas como novatas dentro de esta selección no permitió que mostraran en el primer tiempo su calidad y su valía pero en el segundo tiempo se recuperaron y bueno empataron un partido que lo tenían prácticamente adverso y al final por medio de la jugadora la capitana la chica Raquel la jugadora Raquel pues el salán femenino empató frente a Etiopía y ahora el partido de vuelta que será en Etiopía en Addis Abeba yo creo que como para ser como lo has dicho hay muchas que es la primera vez que se enfrentan a ese tipo de partido como para estar en estas situaciones son buenos resultados para mí muy buenos resultados sinceramente por el tiempo porque hoy en día se está hablando de formación a nivel del fútbol femenino y yo creo que esta es parte de esa formación al final el resultado que venga en Etiopía yo creo que es yo creo que va a ser el crecimiento independientemente del resultado hombre todo es trabajo todo es proceso yo siempre he dicho y lo dice siempre Simeone que esto es pasito pasito a pasito pues ahora les cuento lo que dijo Felipe Obono de Jesús Obono se le preguntó a Felipe Obono acerca de la posición en la cual se encuentra el privilegio que se encuentra Jesús Obono en el programa el show de Marina a lo que él respondió que se siente orgulloso que Obono Jesús Obono esté triunfando dentro de lo que tiene que ver con la selección femenina pero que fue el que recomendó a Jesús Obono al Mr. Michat eso lo hizo cuando él estaba lesionado porque él lo seguía y le parecía que era un buen portero y a mí me parece que es que es súper al final selección masculina perdón la selección masculina así que Felipe Obono dice que está feliz y contento porque bueno al final era un bien común trajo un portero a la selección masculina de Guinea Ecuatorial alguien que en este momento posiblemente podemos decirlo así lo está reemplazando y lo está reemplazando un gran portero es que ahora mismo si se piensa en un partido un arquero a nivel nacional no hay nadie por encima de Obono bueno y lo último Saúl Coco marcó un gol a lo Cristiano Ronaldo yo se los traigo con ritmo con alegría con música con todo mi coco bueno gran gol pues de mi parte ha sido todo en deporte los esperamos el próximo jueves y los dejo para que sigan disfrutando de las bellezas de Buenos Díaz Guinea y después la sesión deportiva tan pero tan interesante de la sesión del grandísimo Michal golazo super golazo de Saúl Coco vamos a irnos directamente a lo que va a ser el tema del día decíamos anteriormente que hablaremos hoy sobre lo que va a ser el aniversario sobre las diferentes cosas que haremos por ese aniversario pero empezaremos hablando un poquito de cómo fue esa charla ese super momento que hemos visto ahí en el vídeo con los chavales del colegio El Buen Pastor chicos a mí totalmente bueno porque los chicos estabas esperando ¿no? sí porque lo esperaba ¿sabes? es que los muchachos ya ha cogido los muchachos es que muy bueno como te he dicho muy bueno la verdad han aprendido mucho ¿sabes? los muchachos han aprendido mucho aunque muchos lo primero que hacían antes ahí en el centro era como que no tenían muchas preguntas no sabían cómo hablar pero al llegar aquí en el canal la verdad que han visto lo que es la realidad ¿no? ya ha habido más preguntas yo lo que he visto detrás de las cámaras totalmente bueno ¿sabes? y a esto genial a esto genial la verdad y he explicado mucho con la forma que nos han cogido y la forma que sobre todo los aplausos ¿no? que cada nombre cada persona que estaba levantando y la verdad que nos han recibido bastante bien y ellos también han aprendido mucho y estoy totalmente contento por esos alumnos del centro ¿cómo se dice? Buen Pastor se le nota se le nota que está contento que la pasó que la pasó súper bien no la verdad fue una experiencia súper bonita al final el tema este de compartir siempre con los niños siempre es siempre es importante ¿no? todos nosotros hemos pasado por ese tipo de situaciones que cuando vemos a referentes ¿no? o a personajes que en algún momento hemos visto por la televisión o yo que sé por la calle y si los vemos tan cerca al final nos emocionamos y terminamos expresando nuestros sentimientos así que a mí me parece que ha sido una súper una súper visita un súper momento y bueno ojalá que no sea solamente ir a este a este colegio del buen pastor sino que podamos tener la posibilidad en otras oportunidades poder visitar a otras a otras escuelas y también colegios yo al igual que mis compañeros la visita fue muy buena la charla pero me quedo más con las preguntas que no fueron muchas pero con las preguntas que nos hicieron como ellos mismos nos llamaron a los meizos ¿no? Cayetano y yo Cayetano y yo la pregunta que decía cómo nosotros obtenemos la información a nivel nacional y a nivel internacional eso me hizo ver de ellos como que nos ven que lo sabemos todo o sea que somos o sea que tenemos toda la información pero no saben que nosotros buscamos la información o sea no sabían ese detalle que nosotros también nos nutrimos de la información a través de las redes sociales a través de todo lo que nos llega porque realmente como les estuvimos diciendo el periodista es una persona que investiga no no se queda sentado porque la noticia o los sucesos no le van a encontrar en casa sino que es la persona que busca construye las noticias constata la información porque uno no puede quedar con una sola fuente así para que cuando vengamos nosotros a difundir la información sea una información o una noticia veraz yo creo que esas preguntas me quedo con esta parte esta parte de las preguntas que nos hicieron yo personalmente me quedaría con la valentía de los niños porque como yo ya lo dije antes yo cuando tenía esa edad no me atrevía ni siquiera a elevar la mano y hacer preguntas a la gente que tenía adelante así que son muy encantadores a mi me encanta soy fiel defensora de los niños y verles así emocionados y luego yo me volvía a sentir importante en el apartado donde nos decían firmar autógrafos mira a ver me quedaba así y esos niños que o sea yo me sentí tan importante ese momento y dije bueno si ya tenemos un tipo de impacto social en lo que es la sociedad a la redundancia y cuando ellos vinieron más aquí y sobre todo me encantó más la pregunta que hizo era más práctica más técnica la pregunta que hizo una de ellas que decía ¿qué es esto que tenéis ahí detrás y tuvimos que explicarle que es croma y no sé qué cuántas cosas y todo eso lo que da a entender que me gusta la valentía que tienen los niños de hoy porque quieren saber te bombardean de preguntas y tú ahí cansada de decir no te cansas de hacer preguntas pero eso es bueno porque una persona que quiere tener conocimientos se basa en que tiene que hacer preguntas a las personas que saben pero como lo ha dicho mi compañero Hilario ellos piensan que nosotros lo sabemos todo y no es así nosotros tenemos que buscar la información en las redes sociales que no siempre es una información verídica nosotros lo tenemos que contrastar nosotros tenemos que hacer la construcción de las noticias reportajes y todo eso para que nosotros vengamos a poner el producto final aquí y la gente pueda disfrutar pero detrás de eso hay muchísimo trabajo nosotros tuvimos que estar ahí hablando sensibilizándoles que al primer momento decían quién quiere estudiar periodismo no había ni una sola mano quién quiere ser nuestro compañero nadie pero cuando terminaron de escuchar la charla ya vimos como mucha gente que ya querían estudiar periodismo y sobre todo la parte del maquillaje de Caetano que ya no la quemó y sobre todo le preguntan ¿saben quién es este todo? dicen Ronnie Boricón madre mía mira que Ronnie os tiene a todos me han confundido con Ronnie con Delmati con este señor y luego te dicen el del maquillaje bien que se la devolví bueno en todo eso bueno señores vamos a seguir redundando acerca de nuestro aniversario pero un apartado importante del mismo es que estamos recoleccionando donativos ¿vale? porque vamos a tener dentro de lo que es el aniversario de Buenos Días Guinea hemos planificado una visita a lo que es el asilo de ancianos a la costa ¿vale? y estamos con la campaña de recibir donativos usted determinará que puede donar a esta gente porque para ellos siguen siendo para nosotros siguen siendo gente importante gente que forma parte de nuestra esencia vital y tenerles hacerles una visita es algo que debería ser a menudo pero nosotros por razones corporativas no podemos hacerlo en todo momento y queremos hacerlo en nombre de todos ustedes que vayan a hacer donativos usted determina que puede donar no importa la cantidad ni la calidad de lo que usted tenga usted preséntese ahora mismo si tiene tiempo a lo que son las instalaciones de Asonga y deje ahí lo que usted pueda y ya estamos aquí a nada para cerrar esa campaña pero queremos que usted también colabore con lo que tenga así es tanto lo que son los donativos para los ancianos la gente de tercera edad también recorrer que fuimos a lo que fue la charla en Buen Pastor de cara a lo que es nuestro aniversario todo lo que estamos haciendo es de cara al tercer aniversario de Buenos Días Guinea para agradecer a toda esa gente que día a día se levanta toda la mañana a las ocho de la mañana para poder mirar Buenos Días Guinea que contribuyen lleno su mensaje en el tema del día saludando a alguna que otra persona es todo ese trabajo que hacéis ahí detrás es el que nos permite nosotros estar aquí toda la mañana con energía como siempre decimos aquí toda la mañana pues renovados sobre todo recuperadísimos con muchísima energía con muchísima gana pues sabemos que estáis ahí y que nos estáis mirando y un año más pues es simplemente agradecer tanta compañía tanto esfuerzo tanto cariño tanto amor y tanto apoyo y tanto apoyo y por esa charla es uno de esos pasos y después lo que va a hacer la visita a los ancianos también será una forma de mostrar nuestro agradecimiento y también pues recordarles que estamos muy cerca a pesar de que no nos puedan ver toda la mañana como suelen decir el mejor amigo no es el que ves todos los días sino el que ves en el momento que realmente necesitas verle y mira también estamos hablando de lo que va a hacer el sorteo es súper 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 sorteo le tengo envidia a los seguidores a los que vayan a ganar esta persona aquella persona que se lleve la noche la noche como vas a decir los bonos de compra en Cava y él es que él quiere la noche en Visila y yo los bonos de compra es que nací para vivir yo quiero un bonos de compra en Cava ¿quién se gana? ¿quién se gana eso para venir a darme lo mismo? mira hablamos un poquito de los premios de los sorteos que estamos organizando aquí en Buenos Días Guinea Dani ¿conces todos los premios? ¿con cuál te quieras? es que todos son números ¿cuál es el que más te cuesta? todo es la verdad son premios gordos Cava Market madre mía es que hay muchas cosas no, no, no debes elegir uno no, Jesús no yo me quedo con bónus de compra ¿sabes? aunque otros artículos ¿bónus de compras? sí, sí ¿por qué bónus de compra? hombre es por lo necesitado ¿te usan la producto de Cava Market? ¡uy! por favor ¿qué pregunta? ¿qué pregunta es esa Lucila? la duda ofende y me quedo congelado ¿dani? ¿dani qué en dambú? es un tipo relajado me gusta masajito y bañito todo es por ti un parado es por ti un parado de nada, enfócame, enfócame tampoco una pregunta tal es no mira, tampoco les asustes unas preguntitas, como dos preguntitas y te llevas un mes entero de relax en el esport club y bañito turco y si ya quieres que te acompañe alguien 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 se ofrece y no miras a nadie no es por decir mi cualquiera si ya quieres que te acompañe ya sea, bueno preferentemente que gane una mujer no quiere ir sola aquí cada uno venera por sus intereses mira, a ver vale, vamos a ver el video de ahí nos hablan mis compañeros sobre el sorteo y volvemos enseguida yo pues, parceres fin de semana, viernes y domingo en el hotel Bicillapala desayuno, gimnasio, piscina todo incluido, una elegancia mismo y es así chicos, si tendrás la oportunidad de ganar cuatro bonos de cincuenta mil pancocefas en el supermercado Cabo Marquera es una oportunidad muy buena participa ya cuatro cestas de artículos variados de la pastelería señora Chuchis dos de hombres y dos de mujeres y muchísimas más ¿cuales participan? pues fácil solamente tienen que interactuar con nosotros a través del número de teléfono 555-567-565 o a través de todas las plataformas digitales con el mismo nombre de usuario BUENOJERMEA 2.0 yo no me atrevería a perdérmelo y tú yo es que yo estoy sintiendo las vibras yo es que mira, siento las vibras siento ese relax siento esta noche con desayuno con piscina con todo ay Bicillapala ese nivel de relax es tremendo y mira yo vuelvo y repito habéis estado un año entero detrás de Buenos Días Guineá levantándoos a las 8 de la mañana para mirar el programa enviando vuestros mensajes gastando vuestros 50, 25, 200 para entrar con nosotros todas las mañanas y mira os merecéis un regalo como ese cualquiera de esos regalos son para ustedes porque mira nada de lo que vamos a hacer aquí nada de lo que se va a hacer aquí ni las preguntas ni nada tienen que ver con cosas que no hayáis visto vosotros porque sois fieles y hoy Buenos Días Guineá y sabéis todo lo que pasa en Buenos Días Guineá y mira además se os debe compensar el hecho de que se hay seguidores de Buenos Días Guineá y si te compensan y él va a pasar un mes entero en el Sport Club relajándote que tienes sesiones tú determinas pero no me preocupes no me habrías preguntado como me quedo yo pero al día no he quedado ahora igualmente también habéis pensado a uno estar preguntando cómo puede participar para sí, sí, claro que luego que luego creo que mañana o pasaron o mañana lanzaremos algunas preguntas para que vaya respondiendo y cuando llegue el viernes tendremos algunos ganadores pero el viernes también no os preocupéis que si para cuando llegue el viernes aún no has ganado nada de nada no te preocupes el mismo viernes también puedes volver a participar y ganarte alguna que otra cosita pero de así así rapidito rapidito y Hilario tú con qué bueno el masaje es cierto yo me voy con mi parcelo yo estoy un mes un mes entero este quiere masaje es que con el estrés que uno se carga gimnasio ¿qué estrés vas a cagar tú? espera yo te estreso yo te estreso no lo voy a decir un poco dos cosas no pero mira a ver si yo participo hoy yo gano mañana participo más también porque dos cosas teniendo en cuenta Ray por favor enfócame porque hay que ir teniendo en cuenta mira lo que acaba de decir ahora mismo Paula y seguro y alguien aquí que quiere que le inviten quiero dejar claro que ningún miembro de Buenos Días ¿qué? ¿cómo haces? puede participar no pero estamos o sea nos estamos haciendo ilusiones ni soñando ni soñando con otro número me vas a pedir con otro número eso ya es cortar a las creativas con otro número os quiero decir una noticia muy importante de la última hora ¿qué? me voy no puede ser que nosotros no tenemos oportunidad de poder participar ¿por qué? creo que es sauna y ahora y ahora y ahora primero Paula me dices ¿cómo te quedas tú y después tengo una amenaza clara para mucha gente aquí ¿por qué te quedas? bueno dos vale en primera instancia como me encantan mucho los productos de Cavamar el bonus de compra de 50 mil y luego y luego ay por favor ¿quién no quiere comer esas tres leches de señora Chuches? mira yo quiero también una cesta de estas de mujeres mira con esto y eso me veo bien servida no sé vosotros iros con vuestra sauna no sé qué vais a comer pero si queréis hacemos rancho me dais un poco de vacuna y yo os doy un poco de mi compra sí claro como es un mes pero ir un día yo al otro día claro pues yo estoy diciendo hacemos rancho yo te doy un poquito y ahora vamos con la amenaza vamos con la amenaza ya sé que hay mucha gente ahí en casa siguiendo buenos días en ese momento y que sabe que mira Paula es mi vecina o que yo no tengo vecinos o que Hilario es mi vecino o que Dani es mi amigo o que el otro Dani es mi vecino yo no voy a soplar nada o que Caetano es mi hermano mira mira no se sopla nada aquí nada andar enviándome mensajes preguntándome qué se va a preguntar o cuál es la respuesta pero eso sí lo que puedes recomendar es que sigan el programa mandarles a YouTube que vean todo lo que ha sido Instagram principalmente Mila tiene antecedentes yo tengo una pregunta aquí no sé una prima mía mandó un mensaje qué tal si ella responde y dice que está en barca y gana el premio ¿cuál es el problema? le enviamos un voto y dice que lo reciba pues lo recibes tú el punto es que mira el punto es que puede ser un familiar tuyo pero si mira buenos días Guineas puedes ganar espérame 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 yo sé por dónde van los tiros de Hilario ¿eh? espérame ¿cuál es? sé por dónde van los tiros de Hilario ¿cómo que no? ¿quién ha usado otro número telefónico para concursar Hilario? me he dicho eso me he dicho he hecho una pregunta no, 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 mira yo creo que la duda de él es que si él puede venir a recibir no, es la duda Paula si es la duda es la duda si tú quieres participar con otro número aquí lo pinchamos tú y yo 25 25 la cuestión es la cuestión es que el aniversario está a punto de caer ¿vale? el aniversario de Buenos Días Guinea y para que tengamos estos premiazos de lujo están colaborando con nosotros activamente por club Visila Palace señora Chuches y Cava Market ¿quién no sabe de lo prestigioso que son estos estos tres o sea esos cuatro establecimientos ¿ah? ¿quién no lo sabe? tú que no estás participando yo me pongo ahí es que cada vez que cierro los ojos sueñas con luego se ve ahí en visila en visila la piscina tomando un tecito ¿dónde? ¿dónde? que la melodía vamos a estrenar melodía por favor no contéis cosas ya me están entrando medio ¿no? la verdad muchísimas pero muchísimas sorpresas porque lo que va a ser el aniversario empezamos desde hoy y hay mucha gente preguntándome ¿cómo? bueno se me llegaran las preguntas quiero participar de todo lo uno y todo lo otro os he dicho entre mañana y pasado mañana empezamos a lanzar aquí las preguntas en directo y simplemente será coger tu celular envíanos el mensaje con la respuesta correcta en el momento en el que se anuncian las preguntas y luego pues ya iremos apuntando que tal persona ha enviado un mensaje y ha acertado o ha fallado y así sucesivamente ¿y si mi prima del exterior que mantiene no las cosas como son mira no 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 es lo más directo ¿sabe que nosotros nos hemos abierto a nivel internacional y si por ende una prima mía empieza una parcela ¿no? una parcela ¿en serio? a ver Rusmila hemos estado recibiendo mensajes durante los programas de gente que está fuera del país si uno de ellos participa bueno a mí no es yo no tengo nada que ver envía la respuesta correcta ¿cómo le daremos su...? oye ahí esa es la prima mía yo lo recibo aquí hay que dejar una cosa clara los premios preferentemente para que uno pueda participar preferentemente tienen que ser gente que esté en Malabo ¿entienden? ahora una cuestión diferente ya es que está dentro del territorio nacional pero tiene que tener a una persona que le represente acá en Malabo que no sea que no sea alguien de Malabo y en todos los casos ni nosotros ni el primer círculo de familia si quiere participar una persona que por ejemplo esté en el exterior y le interese participar por algún rato en particular por ejemplo quiere ganarse la noche en el hotel para regalársela a su novia también está bienvenido participar pero recordar que debemos debe mostrar o sea demostrar si por ejemplo es alguien que conocemos nosotros debe demostrar que realmente es esa persona la que está respondiendo las preguntas y para quien quiere la noche por favor intentemos hacer las cosas claras vuelvo y repito anunciaremos las preguntas aquí aquí en plató en directo mañana o pasaremos mañana para que vaya respondiendo y después os llamaremos aquí para avisaros que el viernes paséis a poner vuestros premios en caso de que hayáis ganado y importantísimo para saber y tener todo eso de primerísima mano debéis estar terminando buenos días guinea es todo lo que debéis hacer tener sea la oficina si por ejemplo has salido y no estás en tu casa que no hay excusa conéctate a tu móvil y mira buenos días guinea que no hay excusa ya con la web y a leer una cosita más por esta gente que no saben cómo conectar con nosotros desde la red también hay un punto muy y muy fácil desde google puedes poner asonga televisión ¿vale? en directo sí entonces hay una opción que pone en vivo entonces puede darle click y te llevará totalmente al directo del programa es www.asongaartv.com y podrás seguirnos en directo donde sea bajo las piedras con tal que tengas red que el vicepresidente haya hecho todo lo posible y respondiendo también las preguntas o estar al tanto de todo lo que pasa aquí en nuestras redes sociales también están para eso estamos en instagram estamos en tiktok estamos en youtube bueno en youtube ya es más para que veas nuestro contenido que es muy bueno y la cuestión es señora o amigo mío cuando te suena el nombre es por club ¿qué te llega a la cabeza? cuando te digo visila pales ¿qué te llega? Kava Market amigo cuando te digo señora Chuches ¿qué te llega? pero todo eso tiene una bonificación valorado en dinero Kava Market dos dos bonus cuatro bonus cuatro bonus cuatro en Kava Market sí de 50.000 cada uno dos para chicos y dos para chicas ¿qué? 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 de viernes a domingo o sea son dos noches en fin señores no hay motivo alguno para no participar motivo alguno para que no participes y es más nosotros aquí como no somos avariciosos no vamos a querer quedarnos con nada de lo que hay aquí queremos que ganéis visila pales todo el mundo debe ganar y vamos a seguir hablando toda la semana sobre lo que va a ser el aniversario nos vamos ya nos despedimos ya aquí en el programa de hoy desean que tengan un día súper súper bonito y sobre todo recuerden mañana más estaremos hablando y anunciando todo lo que tenga que ver con el aniversario quizás mañana tengáis las preguntas y podáis empezar a participar así que mañana tampoco puedes perderte buenos días guinea fornada del mundo que tengan excelente día sonrían muchísimo la sonrisa gratuita es tener un día mucho más bonito y mucho más llevadero chao Chau! 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 y ¡Suscríbete al canal!